La vida nos enseña que nada es para siempre, que nuestros sueños no siempre se cumplen, que no podemos aferrarnos al pasado ni vivir suspirando por el futuro. La psicóloga Rocío Rivero López nos enseña a superar las situaciones adversas, así como a salir fortalecidos de ellas, es decir, a ser resilientes. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com ¡Gracias! ¡Gracias!